Hey chicos, ¿cómo están? Una disculpa por no haber avisado que no iba a estar haciendo streams Como ya saben, no, bueno, creo que ya lo había comentado, pero no tengo seguro médico Y se dio una oportunidad de hacerme una pequeña cirugía a costo reducido Y pues tuve que aprovechar la oportunidad y me la hice Nada mayor, no se preocupen, pero he estado estos últimos días con mucho dolor Mucho medicamento para dolor, el cual atonta bastante Y... Vamos a dejarlo hasta ahí Pero... Ahorita a más noche planeo hacer stream en el canal de Geek Resistance Espero que después de darme un baño ya esté más... Avispado y pueda hacer el stream Pero yo les aviso Mientras... Se queda el plan, en caso de que no suceda yo les aviso Y pues... No se preocupen Todo bien Bye